Agradeciendo a Dios por un día más de vida que nos regala y por sus favores y misericordias que nos alcanza cada día, que en esta noche también quisiera compartir una vez más la palabra de Dios, que ella sea edificando nuestras vidas, el alimento que cada uno necesitamos para mantenernos firmes en la fe. Quisiera compartir con ustedes el libro de Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él iba de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, su discípulo Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviendo a él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla, y se fueron a la otra aldea. Soberano Dios, gracias, porque cada día a través de tu palabra aprendemos a ser mejores siervos. Gracias por todo lo que haces cada día en nuestra vida. Ayúdanos a alimentarnos, a atesorar tu palabra en nuestros corazones, a ponerlo en práctica, y que podamos ser cada día mejores, que el reflejo de tu palabra cambie nuestra vida, que tu palabra transforme nuestra mente, que podamos cada día ser diferentes para agradarte a ti. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús iba camino a Jerusalén, el tiempo llegaba en que tenía que pasar todo lo que ya sabemos que Jesús vivió. Así que mandó a uno de sus discípulos para que hagan los preparativos, y llegaron a la casa de unos samaritanos, y los preparativos no pudieron realizarse. Le dijeron a Jesús, y Juan y Jacobo le dijeron, pues ellos eran que habían ido. Señor, ¿quieren que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elía y los consuma? Jesús le dijo no. El punto donde quiero tocar es donde Jacobo y Juan, el carácter de ellos, un carácter vengativo. Y ese carácter muchas veces sucede en nuestras vidas. El carácter es el comportamiento que hemos adquirido durante el tiempo de nuestra vida, son los hábitos y acciones que nosotros tenemos, y esto se va moldando de acuerdo a nuestro grado de instrucción, a nuestro trabajo, a nuestra propia voluntad. Y todo esto que somos verdaderamente, interiormente, es lo que define realmente cómo somos. La psicología lo llama carácter colérico, carácter flemático, carácter sanguíneo, y por último el carácter melancólico. Cuatro tipos de carácteres. Desde el momento que nosotros hemos venido a Jesús, venimos con muchos defectos. A veces tenemos un carácter violento, agresivo, vengativo, irritable. Un carácter insoportable, que tal vez se lo puedan haber dicho. Siempre andas irritable, siempre andas molesto, siempre gritas, siempre andas malhumorado. Ese carácter que a veces se lo han dicho a ustedes, podemos entenderlo antes de conocer a Jesús. Hemos venido con un montón de defectos. Pero a medida que nos acercamos a Él, y nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios, que tenemos que cambiar muchas áreas. Y uno de los puntos, nuestro carácter, nuestro mal genio, a veces un carácter como lo tuvo Juan y Jacobo, vengativo, y Jesús le arrepentió, le dijo que no. Y ese carácter daña a nuestra familia. Ese carácter daña nuestro testimonio. Podemos ser personas de oración, de ayuno, predicamos la palabra, que Dios no puede usar, pero ese carácter terrible que muchos tienen, damos mal testimonio. Y algunos dicen, yo soy así. Así es mi carácter, nadie me va a cambiar. Qué triste es poder escuchar a aquellas personas, yo soy así, o no voy a ser como tú quieres. Ni usted ni yo vamos a ser como nosotros queremos, sino como dice la palabra de Dios. Pero ese carácter muchas veces está destruyendo su hogar y su familia, y se están distanciando de usted, que anda malhumorado, irritable, violento, colérico, aburrido, fastidiado, malhumorado. Ni siquiera usted se soporta. Dice la palabra de Dios en el libro de segunda de Corintios 5 a 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechos nuevos. Así que ese carácter que llegamos a la vida, con Jesús, un carácter terrible, un espíritu carnal, de ira, de violencia, de enojo, y todo lo que he mencionado. El momento que hemos venido a Jesús, Él comienza a moldarlo, para poder ser como Jesús era. Pero para eso tenemos que reconocer, que tenemos un carácter muy malo, un genio, un carácter horrible, terrible. Dice la vida, que el que encubre su pecado no prosperará, más el que no confíe, si se aparta, alcanzará misericordia. Usted tiene que reconocer y meditar cuál es su carácter. Y decirle, Señor, yo soy violento, soy agresivo, soy ofensivo, insulto, agredo con mis palabras, soy irritable, colérico, me enojo fácilmente, me irrito de todo, ando malhumorado siempre, tengo un carácter terrible, que ni yo mismo me aguanto. Tenemos que decir adiós, para que Él pueda ir, amoldando nuestro carácter, como buen alfarero. Así que, ese carácter que usted tiene, que usted dice, yo soy así, tenemos que dejarlo en el pasado, porque somos nueva criatura, en Cristo Jesús. Y eso, no le agrada a Dios. La Biblia dice, en Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está veciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, revestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad, de la verdad. Así que, si nuestro carácter, es así, aún siendo cristiano, y no ha cambiado, usted sigue viviendo, no sea despojado de la carne. Porque eso, es un fruto de la carne, y nosotros tenemos, que aprender, a reconocer, para despojarnos. Porque eso, Dios no le agrada, como dice la Biblia, en Efesios 4.31, quítese de vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, pues los que son de Cristo, han crucificado la carne, con sus pasiones, presídese, o Galatas 5.22, si usted tiene ese carácter, que ya hemos nombrado, usted sigue en su carne, usted sigue viviendo, como un carnal, Pablo le decía, a los corintios, si hay ira, con tienda, vive como un carnal, como un bebe, nosotros tenemos, que llegar cada día, a la estatura de Cristo, ser como Jesús era, dice la palabra, de Dios en Efesios 4.13, hasta que todos, lleguemos, a la unidad, de la fe, y del conocimiento, del Hijo de Dios, a un varón, perfecto, a la medida, de la estatura de Cristo, ser como Jesús era, su carácter, su forma de ser, que estamos tan distantes, a ese carácter, que tenía Jesús, tenemos que reflejar, ese carácter de Cristo, y uno de ellos, Jesús, era una persona, llena de amor, y a veces nos falta, ese punto, el amor, dice la palabra de Dios, en Juan 13.35, en esto conoceréis, que soy mis discípulos, si tuvieras amor, uno por los otros, Jesús tenía, amor por todos, fue el pecador, tenía amor, por su discípulo, por aquellos que hablaban, y nos enseñó, lo que era realmente el amor, amar a nuestros enemigos, que nos maldicen, orar por ellos, bendecir a los que se ultrajan, nos dio claro ejemplo, con su vida, con sus testimonios, un carácter, lleno de amor, pasivo, misericordioso, y de esta manera, vamos a poder crecer, cada día, espiritualmente, como les dije al principio, si tenemos un carácter, violento, agresivo, etc., entonces no hemos madurado, espiritualmente, seguimos siendo bebés, y tenemos años, en el evangelio, y este carácter, sigue siendo igual, y no hay cambio, y muchas veces, ha empeorado, está viviendo como un niño, como un inmaduro, dice la Biblia, en primera de Pedro 2, 2, desead como niño recién nacido, la leche espiritual, no adulterada, porque por ella, crezca y para salvación, usted no está estudiando, la palabra, y si lo está estudiando, no lo está poniendo en práctica, entonces, ¿de qué sirve leer, tanto la Biblia, y tener tanto conocimiento, si no la vivimos? si aún sigue usted teniendo ese carácter, medite, no importa los años, que usted tenga en el evangelio, 30, 40, 50, su carácter por Dios, pero tal vez usted no se deja, porque usted no quiere, porque usted quiere ser así, y eso, no está bien, tenemos que ser transformados, como decía Pablo a los Gálatas, 4, 19, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea transformado en nosotros, hasta que podamos ser reflejos, de que realmente Jesús vive en nosotros, hasta que seamos el reflejo a mucha gente, siempre diré, comenzando de casa, que mi familia pueda ver, que realmente Jesús ha cambiado mi vida, ha transformado mi mente, ya no soy ese hombre que insulta, ese hombre o esa mujer que grita, ese hombre o una mujer que habla groserías, que anda molesto, que anda malhumorado, que siempre anda fastidiado, que puedan ver, Pablo se preocupaba por los Gálatas, y es nuestra preocupación, de nosotros como familia, en mi hogar, si yo veo a mi esposo, a mi hijo, a mi hermano, que tiene un carácter así, va a poder ayudarle, a través de la palabra de Dios, diciéndole, que ese carácter a Dios no le agrada, que no es correcto, como se está comportando, que solamente está dañando a su familia, aunque muchas veces, no lo quiera recibir, tenemos, si realmente amamos, si queremos que sea mejor, vamos a decirle, tenemos que reflejar, ese carácter lleno, de los frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5.22, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de dignidad, bondad, fe, mansedumbre, que en planza, así tenemos que ser, no viviendo como usted vive, triste, enojado, desanimado, aburrido, lo único que está causando, dañando a su propia familia, y aún más, entristeciendo al Espíritu Santo, tenemos que pedirle a Dios, que cambie nuestro corazón, que saque todo lo que hay dentro de nosotros, porque, este mal carácter, que tal vez usted tiene, está motivado, por cosas que usted tiene guardado en su corazón, enojo, resentimiento, frustraciones, cosas que han dicho que usted ha vivido, y no lo ha superado, y es por eso que se comporta de esta manera, dice la palabra de Dios en Lucas 6, 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla la boca, porque grita, porque insulta, porque agrede, ¿qué hay dentro de usted? de la abundancia del corazón, habla la boca, si usted comienza a decirle, Señor ayúdame, tengo cosas en mi corazón, por eso me comporto, sí, sácalo, yo quiero vivir feliz, yo quiero vivir contento, yo quiero vivir alegre, aun a pesar de todas las dificultades, que podamos estar viviendo, quiero que mis hijos, que mi esposo, que mi esposa, me vean contento, que me vean feliz, que me vean siempre hablándole bonito, no gritando, no insultando, no renegando, yo quiero ser diferente, pero esto hay en mi corazón, y Dios va a orar, pero si usted no le dice, si usted no se examina, nadie le puede ayudar, solo Jesús tiene el poder para ayudarle, pero usted tiene que reconocer, que es lo que hay dentro de su corazón, si no va a dañar, mire, la Biblia dice en Proverbios 22, 24, 25, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprenda sus maneras, y tome lazo, para su alma, usted anda malhumorado, anda gritando, enojando, hablando grosería, violento, de la forma como usted se comporta, usted sabe que ese comportamiento es malo, sus hijos lo imitan, y después ya no solamente sus temas, el malhumorado, el gritón, el ofensivo, sus hijos lo hacen, porque usted le da un mal ejemplo, copian, y después la familia se vuelve insoportable, y la gente ya no quiere vivir como usted, y por eso sus hijos salen a la calle, porque no encuentran paz, no encuentran tranquilidad en su casa, porque usted tiene un mal carácter, dice la palabra de Dios en Santiago 1.19, por tanto mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, y tardo para ir a él, Jacobo y Juan se iraron rápidamente, la solución es que hagamos descender fuego del cielo, y ya está, se solucionó el problema, no es así, Jesús vino a buscar las armas perdidas, la solución es que yo grito, exploto, tiro las cosas, se insulto, y se va de su casa, hasta que se le pase la rabia, la cólera, y luego viene como si nada pasó, y no se dio cuenta que toda su familia ya quedó dañada, con sus palabras, con sus actitudes, y a veces en lugar de amor, le tienen miedo, en lugar de respeto, lo hacen por miedo, cálmese, señor dame dominio propio, ayúdame, ¿cómo voy a contestar? Tome su tiempo y diga al Espíritu Santo, necesito dominio propio, yo estoy dando un comportamiento, un testimonio malo, porque aún los vecinos escuchan, ¿cómo me hablo? ¿cómo me comporto? Y después te sale con su Biblia, alabar a Dios, es hipocresía, señor, quiero dar buen testimonio, ayúdame, y le va a ayudar, dice la palabra de Dios en Proverbios 19, 19, el de grande ira llevará la pena, y si usa la violencia, añadirá nuevos males, ¿qué ganan gritando, ofendiendo, golpeando, tirando las cosas, rompiendo las cosas, ¿qué ganan? Solo males, porque después se le pasa el enojo, la cólera, y se da cuenta que dañó, destruyó tal y muchas cosas, y aún más, dañó a su familia. Dañamos a los que nos rodean, con este mal carácter, con este carácter que a Dios no le agrada, y que tiene que ser transformado por Dios, a los que más amamos, dañamos, dice la palabra de Dios en Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja, hará locuras, y el hombre perverso, será aborrecido. Su carácter es tan fuerte, tan violento, agresivo, que fácilmente se enoja, y no mide las consecuencias, y habla tonterías, cosas que no siente, solo por lastimar. Recordemos que esto pasó, con Saúl, a su hijo, Jonatán. Primera de Samuel 20, 30, entonces encendió la ira de Saúl, contra Jonatán, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que has elegido, al hijo de Isaí, para confusión tuya, y para confusión de vergüenza de tu madre? Porque Jonatán, se hizo amigo de David, y cuidó las espaldas de David, para que su padre no lo matara. ¿Y cómo le hablen su enojo, su carácter agresivo? ¿Cuántas veces usted como padre, ha hablado mal a su hijo, a su hija, a su propia esposa, inútil, no sirve para nada, y grita, insulta, y cree que gritando y levantando la voz, usted tiene la razón? Y después, sus hijos, sus esposas, van a hacer lo mismo que usted hace. Porque recuerde que la Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar Galatas 6-7. Mire lo que usted está formando en su propia familia. Usted va a envejecer, y tal vez, lo que usted hace, harán sus hijos. Porque no le pedimos a Dios que cambie nuestra vida, que cambie nuestra forma de ser, que nos dé dominio propio, y poder hablar suavemente, con amor. En ese momento, cuando sentimos que nuestro viejo hombre va a salir, Proverbios 15-1 dice, la blanda respuesta quita la ira, más las palabras ásperas hacen subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Si usted le dice, Espíritu Santo, dame dominio propio, ya no va a hablar como antes hablaba. Va a hablar con palabras tranquilas. Y aún su familia dirá, ¿cómo? Antes ofendía, hablaba y ahora, y podrá decir verdaderamente, Dios está orando en la vida de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hijo. Pedir que amolde cada día nuestro carácter, y muchas veces la circunstancia que vivimos diariamente, y muchas veces la circunstancia que vivimos diariamente, los diferentes problemas, las diferentes situaciones, nos permiten que Dios amolde nuestro carácter, nuestra forma de ser. Decía Salmista, Proverbios, perdón, Salmo 17, 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, y has puesto a prueba, y nada inico, hallaste, el resuelto que de boca no haga transgresión. Es lo que nosotros podamos decir. He pasado momentos muy difíciles, momentos de prueba muy dura, en todos los ámbitos de mi vida, pero pude, con la ayuda de Dios, controlar mi lengua, mi carácter, y no ofender ni lastimar, de comportarme como un iracundo, de comportarme como hasta aquí me estoy comportando. Piense, no solamente está dañando a su familia, está dañando su relación con Dios, y lo único que usted tiene, cambia mi carácter, yo quiero ser como tú, y téngalo por seguro, que Dios va a comenzar a hacer su obra. Y si usted, en su mal carácter, ha dicho tantas cosas, y ha ofendido a su familia, es tiempo que le pida perdón, y le diga, yo quiero ser diferente. Hijo, esposa, esposo, perdóname, he estado viviendo como el viejo hombre, y de aquí en adelante voy a vivir verdaderamente, como Dios quiere. Y tenga la seguridad que Dios sobrará. Que estas palabras hayan sido de bendición para su vida, y les hagan meditar para ser mejores cada día. Soberano Dios, te doy la gracia. Sin darnos cuenta, muchas veces entristecemos tu corazón con este carácter, un carácter violento, agresivo, un carácter, bendito Dios, que no te agrada. Cámbianos cada día, y danos un carácter como el tuyo, amóldanos a tu manera, y que cada día seamos el reflejo que tú realmente vives en nosotros. Que podamos dar buen testimonio, que tú has transformado nuestras vidas, y que tenemos un carácter amoldado de la manera que tú quieres. Gracias por tu palabra, aunque nos exhorta, también nos anima a ser mejores. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.